Por primera vez, el debatazo de la locura, junto a Fandom Comics, Villa Comics, el loco de los cómics desde México, también un invitado especial, David Taipe, todos juntos aquí, con Manny Marvellitas Channel para debatir lo bueno, lo malo y lo feo de Doctor Strange y Multiverso de Locura. Hola gente, soy su amigo Fandom del canal Fandom Comics, también me pueden llamar Miguel, y este domingo voy a estar en el canal Marvellitas Channel para el debatazo de la locura. Vamos a estar con otros canales como Villa Comics, como el loco de los cómics y también el conocido tuitero David Taipe. Vamos a hablar de todo acerca de Doctor Strange en el multiverso de la locura, vamos a ver qué es lo bueno, lo malo y lo feo de la película y también lo que más importa acerca de esto. ¿Qué es lo que le depara al futuro del multiverso cinematográfico de Marvel luego de Doctor Strange 2? Ustedes ya saben que posiblemente se vengan las guerras secretas, así que eso nos tiene con el hype a tope. Este domingo ya saben, en el canal Marvellitas Channel vamos a estar todos hablando en el debatazo de la locura. Y como era de esperarse, Villa Comics presente en el debatazo multiversal este domingo, donde pasaremos una tarde noche muy divertida en compañía de Manny y nuevos amigazos en un directo que promete ser inolvidable. ¡Ahí nos vemos! No te lo puedes perder, tienes una cita este domingo a las 8 de la noche hora Ecuador-Colombia-Perú, aquí en Marvellitas Channel. ¡Te esperamos! Las cosas se salieron de control. ¡Wow! Yo casi salgo a la película. ¡Wow! No entiendo por qué no salí. ¡Wow! ¿Cómo me quieren, no? ¡Wow!